Marcadores, año tras año, ha trabajado por la excelencia educativa y la sana convivencia. Y uno de los objetivos es ser una institución bilingüe. Por eso, paso a paso, hemos avanzado. Y en el 2024, no daremos un paso, daremos un salto para estar más cerca y alcanzar el gran objetivo. Por eso, este año, todos vamos a ser parte de esta aventura con Marcadores y Play English. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.